oigan así mi día comienza son las 6 de la tarde y alguien quiere alguien quería que fuéramos a la tienda caminando y pues como que empezó a chispear un poquito así que vamos a la tienda ahorita aquí traemos nuestros paraguas por si viene una frente lluvia una frente lluvia por si viene una lluvia ¿cómo vas? platícanos ¿por qué te gusta caminar? no sé ¿por qué te gusta caminar? a los lugares traemos boticas boticas igual ya me empezó a doler el pie ay Dios oigan no pues o sea tenía muchos sueños el día de hoy solamente me levanté en la mañana a dar clase y luego me volví a dormir me levanté como la una otra vez y hasta ahorita no tenía a las 6 de la tarde ya traemos lo más nutritivo traemos un mandado nutritivo ¿tú te lo llevas? sí ok bien vale ya vamos de regreso a casa después de un tiempo no me acuerdo que hayan conectado a ver a ver a ver si estoy bien mal a ver a ver si estoy bien mal a ver a ver y tu café van a andar dos y dos que triste anda enferma ¿tú te lo llevas en el momento? está bien ok así es hombre neta que tienen que ver oigan acabamos de llegar y ahorita ya por fin se va a hacer el limpiar la montaña de ropa que tengo en la cama así que eso es lo que voy a hacer ahorita y más tarde les actualizo he aquí evidencia y en una dos y voilà ya está limpio pero ahora nos falta atenderlo y ya es que el día de ayer nos dormimos o sea nada más quitamos la ropa la doblamos y la acomodamos en su lugar y nos dormimos porque teníamos mucho sueño entonces ahorita ya es el día siguiente nos vemos el día de mañana para otro Navi Vlog o sea el día de hoy y bueno gracias por ver disculpen que no hice mucho pero realmente pues mi tarde más bien mi día comenzó muy tarde y pues ya no pude hacer nada y este estoy hablando un poco bajito porque hay personas aquí dormidas en la casa este pues llegaron mis abuelos y todo entonces pues no quiero hacer muchos carnal y bueno gracias por ver y nos vemos el día de mañana bye bye ¡Gracias!